Hace exactamente 24 horas, iOS 17 llegó a los iPhones compatibles de todo el mundo y en estas últimas horas, canales, páginas web, incluso en televisión han mostrado las novedades de esta versión nueva con los teléfonos más avanzados ya sean los iPhones 14, 14 Pro o 14 Pro Max El tema es que yo el que tengo es un iPhone 12 que aún es muy bueno pero ya cuenta con 3 años completos de antigüedad y mi experiencia sabe que los iPhones ya con más de 3 años más o menos a veces estas mejoras no siempre son a mejor y por eso hoy en este vídeo quiero contarte mi experiencia con iOS 17 24 horas después en un iPhone 12 así que si te interesa quédate porque empezamos y comenzaré por lo primero que noté, nada más instalé iOS 17 y es prácticamente nada ¿A qué me refiero? A que la magia está en las funciones nuevas por ejemplo el nuevo en reposo que la verdad me ha gustado bastante porque además cuando se hace de noche o de poquita luz se pone de color rojo que según Apple no molesta la luz y por tanto puedes dormir sin problemas y puedo decir que es cierto dormir sin problemas esta noche y la verdad es que el color rojo prácticamente no se veía que ilumina la habitación así que sin problemas y lo veo útil, bonito y otra función más eso me ha gustado y bastante así que un buen punto también está la nueva creación de tus tarjetas propias con tus datos de contacto que además se pueden conectar literalmente por contacto pones un iPhone junto a otro y se manda información y eso está bien así que oye, me gusta y ya quitando los widgets interactivos y poco más el resto de mejoras no son cosas que antes no había y ahora sí no, son mejoras de lo que ya estaba optimizaciones y mejoras internas por ejemplo en el teclado, en Siri, etc. así que es una versión que según he leído en internet a muchas personas más expertas que yo en Apple hablando de que es una versión que viene para estar mucho más estabilizada para que el teléfono vaya bien, sin fallos, sin bugs a establecerse, no grandes mejoras sino grandes optimizaciones y oye, puedo decir que en estas primeras horas ha ido perfectamente el teléfono no me encontré ningún bug, nada especial que me molestara ni que se parara o se quedara pillado el teléfono ha ido fluido, rápido y la verdad que se ha sentido muy, muy bien ahora, no puedo decirte que eso sería claramente mejor que en iOS 16 donde el iPhone 12 ya iba bien de normal así que va bien, va rápido pero se siente igual de bien que antes así que está bien y por lo menos no ha ido a peor que a veces, como digo, en estas versiones ocurre así que esto es una noticia buena aún así, eso es lo que parece y a mí lo que parece no me es suficiente y quise probar lo que más me importaba si realmente es más rápido o si va peor en rendimiento, en potencia y quizás aún más importante si la batería es igual, ha mejorado o ahora es peor dos puntos que muchas veces cuando se mejoran en realidad están empeorando conversiones nuevas y que tiene iPhone sabe de qué hablo más aún si tiene ya unos cuantos años así que hice las siguientes pruebas para empezar antes de actualizar le pasé el test de Antutu y al terminar la puntuación superaba el millón 91 mil puntos la cual es una puntuación realmente elevada mucho más de lo que me esperaba aunque estamos hablando de Antutu versión 10 que da una puntuación bastante alta pero aún así superar el millón de puntos en un teléfono del 2020 la verdad es que es bastante el iPhone 15 Pro Max está según he visto en el millón 600 mil así que no había tanta diferencia eso no me lo esperaba y era un buen punto pero repito eso es iOS 16 y lo más importante solamente son números así que para ver cómo era de verdad la potencia en el día a día hice un test muy sencillo y muy rápido hice un circuito donde abrí primero el reloj puse el cronómetro y abrí diferentes aplicaciones y bueno al hacer ese test que te dejo justamente ahora en pantalla abriendo por ejemplo Instagram Twitter ahora X Google Maps la cámara etcétera todo el teléfono al completo y al terminar era en torno a los 19 segundos y medio en hacer todo este circuito así que bueno en ese punto pues está bien pero en referencia no sabemos si es mejor peor rápido o lento así que justo después de actualizar iOS 17 dejé el teléfono se asentara un poco con las aplicaciones pasaron unas cuantas horas y cuando vi el teléfono ya estaba bien asentado y sin problemas hice exactamente lo mismo y me fui a Antutu donde para mi sorpresa la puntuación bajó no mucho unos 12.000 puntos puede que algo más eso en el nivel de un millón de puntos no es prácticamente nada de diferencia el tema es que ha ido a peor no a mejor y eso no me gustó aún así te puedo decir dos cosas la primera es Antutu y aún no está autorizado a iOS 17 por lo que en teoría puede ser que aún no esté optimizado y quizás de aquí a dos o tres días pase el test otra vez y la puntuación suba y sea igual a 16 así que es normal Antutu aún no autorizado para digamos sacarle el máximo jugo a iOS 17 así que sí un problema pero eso como digo la segunda parte es que siguen siendo números lo importante es en el día a día que tal hace el circuito y como digo es muy sencillo hicimos exactamente lo mismo empezando por el reloj tomamos el mismo mismo circuito para ver la puntuación para ver el tiempo y os lo he puesto los dos uno al lado de otro para que estén diferenciados y aún así haciendo ya el resumen hemos visto que alcanza casi los 21 segundos entre un segundo y un segundo y medio más lento en un test muy muy básico y lo más importante muy rápido le he sacado un segundo casi dos en un test de 20 segundos eso es un 10% más rápido más o menos si el test durara más la diferencia sería incluso más grande en segundos no en porcentaje si es que todo es correccionado así que eso no me gustó tanto la verdad no es que el teléfono se vea lento literalmente un segundo en cuanto a las aplicaciones han sido 6 o 7 la diferencia es mínima el teléfono te digo como te mostré antes en el día a día va bien se siente rápido pero es más lento y eso nunca nunca gusta si fuera al revés ahora estaría muy contento un teléfono un segundo más rápido pero es al revés aún así igual que con Antutu exactamente igual estas aplicaciones son en la versión de iOS 16 que es compatible simplemente no está actualizado y en teoría aún pueden haber ciertos fallos compatibilidades y tareas algo no tan optimizadas quiero decir que de aquí a un par de días seguramente tanto Google Maps la aplicación de YouTube Instagram X Apple Store pues ya no veremos porque es de Apple pero bueno en teoría muchas aplicaciones que hemos visto hoy se van a actualizar y por tanto optimizar a iOS 17 por lo que es posible que de aquí a unos días tarde otra vez 19 segundos así que bueno y demás mi experiencia dice que siempre las primeras versiones las iOS número punto cero como es esta son siempre las menos estables después llega por ejemplo iOS 17.1 y todo mejora y mucho pero bueno hoy por hoy eso es lo que tenemos pero queda ahora la segunda parte y una muy importante ¿qué tal la batería? ¿es igual? ¿ha mejorado? ¿o también ha empeorado? pues bueno puedo decirte que de momento me es imposible decirte si es mejor o si es peor ya que básicamente lo cargué ayer por la noche me he levantado hoy y la batería pues aún no se ha gastado lo que sí te puedo decir es que en mi experiencia esto no está siendo ningún problema para empezar mi batería antes de actualizar estaba en el 82% de salud lo cual tampoco era mucho y ahora mismo le doy y sigue estando exactamente en el 82% es más así te lo muestro para que veas que sigue estando igual por lo que de momento la batería sigue igual y no ha perdido capacidad al menos de forma teórica aún así puedo decirte que yo lo siento exactamente igual y que en mi día a día la batería no está bajando ni más rápido ni más lento así que de momento no es dramático ha pasado a veces un teléfono un iPhone pasa de la versión anterior a la nueva y que la batería pierda mucha mucha capacidad que el teléfono se caliente vaya mal y este no es el caso en mi momento está siendo estable y la batería es prácticamente imperceptible de verdad que sea mejor o peor yo apostaría y bastante a que es igual o la diferencia es tan mínima que no lo vas a notar lo cual pues oye siempre está bien porque de nuevo las primeras versiones siempre de iOS las versión X.0 siempre son las peores y después por ejemplo como dije antes 17.1 todo mejora y de momento está yendo bien así que yo puedo decir que va genial lo que sí puedo saber también es que en el pasado las últimas betas del 17 estaban consiguiendo mejor batería que las últimas versiones de iOS 16 así que me atrevo a decir que esta batería se siente casi igual pero quizás puede hasta que mejore algo a veces extraño pero puede que sea así y que de verdad esté más optimizada así que en mi experiencia real puedo decir que sin problema yo al menos he actualizado iOS 17 en mi iPhone 12 y no encontré ningún problema si estás un poco escéptico de actualizar o no te digo ante la duda no actualices si el teléfono te va bien las mejoras o novedades en iOS 17 tampoco son tan grandes si a ti no te importan por ejemplo el modo en reposo y demás no te hace falta no te arriesgues no actualiza y disfruta tu teléfono si te va bien tal y como está ahora si lo nuevo te gusta merece la pena porque hay veces como digo que lo bueno lo nuevo también no compensa por cómo afecta a la batería y la potencia en este caso no si las mejoras novedades te importan y te gustan actualiza ni la falta en potencia ni en batería es ningún drama el teléfono va bien va estable y yo en este momento lo tengo sin mucho problema pero bueno ya lo sabes eso ha sido solamente mi opinión y hoy más que nunca te pido que vayas a los comentarios y que me digas en tu experiencia qué tal te está yendo mejor peor o igual sea como sea coméntame que te quiero leer y la gente que ve este vídeo tendrá mi experiencia y también la tuya seguro que le agradecen comenta a ver qué tal está yendo a ti de verdad te lo pido y bueno ya que estoy quiero decirte también que estos momentos estamos siendo patrocinados por China Bay Deals una plataforma de oferta para encontrar la mejor tecnología al precio más bajo teléfonos y mucho mucho más te dejo el link en la descripción por si quieres ir a echarle un vistazo y por llegar hasta aquí te voy a hacer dos regalos el primero es mío y te lo dejo por aquí pero mi segundo regalo lo he elegido YouTube para ti ve a verlo puede que te guste si lo hace te pido que te suscribas por aquí arriba y nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces cuídate adiós